Música Saludos a la gente Por tu amor es soportar Con el quilo y los soles Estar claro con la voz A jugar con mis emociones Porque cuando se canto Cada vez me sigo en el beso el mío Cada vez uno frecuente Que me doy el mamá de un hijo ¿Quién es mi talón? Bien, mi hijo, todo va a ser mirado ¿Cómo me suelto si el hombre Que intenta reclamar? Porque me das la gloria Al por la ave, el sol eterno Pero al otro se te olvide Que me mandas a vivir ¡A la gloria! ¡A la gloria! Para que no se me quede Y me muere el sol Para que no se me quede Lo que no se me quede Lo que no se me quede Y despertar mi encuentro de la noche 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 Que a un monequito de cielo Y despertar mi encuentro de la noche Y es que Dios cuando te dice ¡Cóbre el trombo que yo no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ande púsa un cuartón! Me puso amor, chiquitita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!